No lloren por mi, ya estoy muerto Nena ya no tengo salida, el alcohol es lo único que iría, mi vida No me puedo divertir, ya no puedo sonreír Si no tengo la botella que es lo que cambia esta Nena ya no llores por mi, porque yo estoy muerto Nena ya no llores por mi, porque yo estoy muerto Nena ya no tengo salida, el alcohol es lo único que iría, mi vida No me puedo divertir, ya no puedo sonreír Si no tengo la botella que es lo que cambia esta Nena ya no llores por mi, porque yo estoy muerto Nena ya no llores por mi, porque yo estoy muerto Nena ya no llores por mi, porque yo estoy muerto No llores por mi, porque yo estoy muerto No llores por mi, porque yo estoy muerto